Quiere volver al Atleti a subirlo a Primera División el día que desciende el Atlético de Madrid. Luis se sacrificó por el Atlético de Madrid. Fue al equipo de su vida. Le quiso el FC Barcelona, le quiso el Deportivo. Luis es el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid es Luis Aragones. En ese momento el Atlético de Madrid lo necesitaba. Todo el club se puso en fila, el aficionado, los dirigentes y sobre todo los jugadores. No haya manera de que no terminara bien esa historia. Estaba mal. Se le abrió la herida. Me acuerdo en la camilla el doctor Villalón metiéndole gasas y supurándole la herida. Lo veo, lo veo a Luis tirado en la camilla y me dice acérquese mono, no tenga miedo, en un ratito estoy listo. En ese momento Fernando no le soportaba. Fernando siempre tenía con el míster ahí un tirallafloja. Le cogió las botas y eran de taco mixto y al míster le gustaban los delanteros que llevaban tacos de hierro. Y esto, se abrió la puerta y la tiró así. Jugar con el Calderón en segunda división en todos los partidos llenos no es normal. La verdad, que nada hay que saber ahora.